La primera carrera de trail de Carcelén no defraudó. Unos 300 corredores enfrentaron a 19 kilómetros vertiginosos. Cristina González obtuvo la tercera victoria de la temporada y los hermanos Muñoz, Javier y Lucho fueron los primeros en llegar a la meta. Lo que es el conocer el terreno es un punto más añadido. Y bueno, y luego la ventaja de que pude venir a ver el terreno. Es que es súper chula y me ha encantado. Es dura, pero yo creo que tampoco tanto como las demás que he hecho. Y es tendidita y tal, y por la nieve es preciosa. Yo a mí lo que más me ha gustado ha sido la nieve. Los corredores se enfrentaron a un recorrido con abundante nieve. En algunos tramos el barro y las piedras mojadas dieron algún susto con caídas y resbalones. Una carrera, vamos, ahí se ve, se ve el paisaje a disfrutarla. Creo que a lo mejor lo más complicado puede ser la subida con la nieve y tal. Esperemos que vaya bien la cosa, pero vamos. Frío no, las caídas que puedan haber con la nieve, el terreno que esté mal. Es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, entonces hay que estar previsto para cualquier cosa. Carcelén también ofrece un circuito BTT en verano y otras actividades deportivas para disfrutar de su paisaje. Estamos intentando eso, promocionar todo tipo de actividades deportivas, que sí que es verdad que el senderismo es el eje principal y la bicicleta, pero en torno a eso también otras rutas un poco más tranquilas, más relajadas, para personas con menos deportistas. Y por supuesto también estamos intentando promocionar el castillo del Conde de Casal, que es una maravilla, el castillo del siglo XIV-XV. El pasado fin de semana también se disputó la décima carrera popular de Avengibre. Vencieron Juan Carlos Hernández y Ana Belén Martínez.